Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vlog. Bueno, hacía mucho que no subía un vlog, no sé exactamente cuándo. Bueno, concretamente desde el básico de Ana Guerra, de los 40. No básica ella, sino básico el concierto, que es como se llama. Y bueno, ahora mismo voy a otro concierto, que es el de Miriam Rodríguez. Y estoy a punto de coger un Cabify, porque si no nos llego son las 8, acabo de salir del trabajo. Empiezo a las 9 y necesito llegar ya. Así que bueno, estoy aquí con mi amiga Marta, del tocador de Marta. Que ya hablaremos de su canal de YouTube. Bueno, así que a ver si llega el Cabify, que es la primera vez que cojo Cabify. Uber no, pero Cabify sí. Así que bueno, a ver qué tal. Bueno, pues estamos ahora mismo en la cola para entrar. No me esperaba tanta cola, la verdad. Pero bueno, está aportado todo. Y hemos visto una chica que ha pasado con una camiseta de cicatriz. ¡Una cicatriz! Sí, cicatriz. O sea, yo me he muerto de amor. Y eso es porque como vea un poquito de merchandising, a lo mejor veo algo y me lo pillo, seguramente. Porque yo adoro a Miriam y tengo su disco y todo original. Ella no, ya lo tiene por Spotify, pero de pavo. O sea, que es como si lo tuviera. No es pirata. No es pirata, no es pirata. Así que bueno, avanza muy rápido la cola. Así que bueno, en breve estaremos. Tenemos grada. O sea, que no hay que preocuparse. Tenemos asientos asignados. Y bueno, acaban de pasar dos chicos que entiendo que vienen al concierto y han pasado con una botellita de Cabify cada uno. O sea, que también han venido en Cabify. Pues nada, ya estoy aquí. Y yo creo que el asiento, como habéis visto, está bastante bien porque creo que se ve bastante cerca. Vamos, va a ser la vez que más cerca la voy a ver actuar, por supuesto. Así que bueno, estoy aquí con Martita, del Tocador de Marta, que espero que se escuche bien. Es un canal que os voy a dejar en la descripción. Aparte, un poco puedes hacer también blogging, que está muy bien. Va a estudiar en una de las escuelas más importantes que hay de maquillaje. De Madrid, incluso iría a España. Y va a contar incluso el día a día, todo lo que conoce, trucos y demás. Por lo que todos los que queráis, pasaros por su canal, que tenéis el enlace abajo. Me encanta de que paséis por mi canal. Porque vamos, es un canal muy muy bueno y aparte está empezando, para que le deis muchísimo cariño. Con vuestras visitas y con vuestros likes, como digo yo. Y nada, deseando que empiece ya, que estoy ya deseando. Pues 9 y 10 y todavía no ha empezado. No. Miriam, sal ya, por favor. Por favor. Sal ya, sal ya, porque te necesitamos. Su amor, como me hace faltar. Su amor, como me hace faltar. Su amor, me entiendose de nada. ¿Cómo es eso? O eso sí, que lejos. Es preciso respirar para sobrevivir. Nadie sabe lo que vendrá. No. 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 Que me pierdan, no puedo mandar, que me fallaron Vuelan, van Quise de parte ir, pero no me tienes, me tienes Soy un testo, pero sé y sabes que me tienes, me tienes más como un poco y quiero el amor de hoy una noche más. Sin duda la vida, ya no me río, aporto a la vida, me faltas tanto. Siguiendo que así, está diferente, no preguntes, no te atrevas si se siente, si alguna vez te da valiente, lo cuido al separarme de ti. Siguiendo que así, respirar, si miro en tu mundo paralelo, pero eres tan lejos y sé que me verás, con el arte de misterios, solo necesitas respirar. Si miro, tú eras intenso, y tu ropa suya en el campo, todo el mundo sabe a dónde voy, pero tú no. No, ya no, no, ya no escucho esa canción. No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no sé quién soy. No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Oh 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 Discúlpame, nunca me he pensado en ti Discúlpame, fue mejor ver No fue tan tentativo que por desaparecer Como arena que se va de mis pies No puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser, imposible Cuando mi amor, cuando mi amor ya no duele Solo hace que te duerme No quieras correr, al ver las olas o te Buscando las mares, lo haremos bien, lo haremos bien Con las ganas de gritar Dios Que andemos de ti, de ti, de ti, de ti, de los dos Andemos como que no nos conocemos El tiempo jura el recuerdo y las sueñas del dolor Cuando me asustas y pienso que lo de perdernos fue cosa de dos ¿Dónde está mi lugar? Te quiero arriesgar, aunque duela me voy sin miedo Ya no hay vuelta atrás, te quiero arriesgar Y las sueñas del dolor y las sueñas del dolor y las sueñas del dolor Bueno, pues ya hemos salido del concierto Tengo que decir que al menos para mí ha sido una auténtica pasada Ha sido increíble Tiene un directo espectacular Como veis me he dejado la voz cantando porque es brutal Es alucinante No ha podido estar Pablo López Pero aún así ha dado un concierto increíble Habéis visto, ha habido un momento que se ha salido del escenario Y ha ido a otra parte del sitio para cantar con la gente muchísimo más cerca Alucinante, brutal, increíble y maravilloso Es decir, lo recomiendo al 100% Y bueno, yo creo que aquí Martito opina lo mismo Yo opino lo mismo, tal cual Alucinante, maravilloso Y bueno chicos, hasta aquí este vlog Espero que os haya gustado Si es así, dadle al like Si no os has suscrito Y me seguís en mi canal También seguidla a ella Suscribiros si no os has suscrito Seguidnos en redes sociales, etc Y nada chicos, así que nos vamos Chao